Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a una nueva temporada, un nuevo torneo en el modo batallas de Plants vs Zombies 2 Temporada asociable de Corazón Floreciente Corazón Floreciente, esa es la recompensa temporada Planta de temporada en ojo, nunca mejor dicho Planta del amor, planta de San Valentín, así que Tenemos que darle fuerte para conseguir muchos puntos Porque en la anterior temporada, la temporada de Tomate Finitivo Al final conseguí 500 puntos cuando faltaban 4 horas Así que conseguí 200 semillas extras y sobre todo Tomate Finitivo es una plantaza, por eso jugué como loco Jugué como loco y subí a Liga Oro que hacía mucho tiempo que no subía Sabéis que subía a la última liga, pero por un error del juego Bajé a la última liga y eso, creedme, queda mucha, mucha rabia Ahora estamos recuperando posición, estamos jugando más Y en esta temporada, en este torneo mejor dicho No creo que juego el tanto porque Corazón Floreciente no me gusta sinceramente nada Pero se tiene que conseguir Ojalá pusieran plantas premium cada temporada como recompensa Aunque costaran, yo que sé, dos o tres veces más de puntos La gente jugaría, se incentivaría más Una idea que he dejado caer, pero seguro que no me harán Ni puñetero caso Venga Mazo de la semana Corazón Floreciente Bulbo de Bolera Guarda Celga Trebolador Magneto Seta Y Papapop Primitivo Es un mazo Más que básico Lo sé Si en vuestras pantallas estaréis viendo la puntuación que ha conseguido Un millón Récord Un millón Seiscientos mil Creo Espero, bueno, jugando, ahora comentando un poco la partida Conseguido de seguro menos puntos Pero se pueden conseguir más victorias que nunca Jugando contra los rivales Vamos a comentar, siempre digo, me repito más que el ajo Lo importante es el equipo, sí Lo importante también es que tenga, es cuanto más nivel mejor en las plantas Pero lo importante es cómo se juega Yo lo hago así Voy a quitar un bulbo de bolera para explicar un poco Cuando llegamos solecillos Seguiremos plantando todos los bulbos de bolera que podamos en las primeras columnas Guarda Celga Ponemos aquí En esta columna de aquí Cuantas más guarda Celgas podamos mejor Y aquí también Iremos poniendo A medida que se vayan quitando las hojas Pues iremos plantando encima de la guarda Celga para regenerar Papapum Primitivo Lógicamente a la mínima que podamos Los vamos poniendo cuanto más a la derecha mejor Y los nutrientes pues directamente a Papapum Primitivo Explosión Puntos asegurados Magneto Z la seguiremos poniendo aquí Porque vienen muchos zombies con el cubo en la cabeza Sabéis que cuando Magneto Z quita el cubo de la cabeza Los zombies tienen menos vida Pero cuando se quita Lo sabéis seguro Quizás gente que no sepa Cuando se quita el cubo de la cabeza Te dan unos cuantos puntos Así que tenemos que aprovechar Eso Y lógicamente Trebolador para hacer el combo con Guarda Celga Y Trebolador que envía Sobre todo los zombies que tienen más vida Fuera de la pantalla Así ganamos muchos puntos De golpe Así que nosotros vamos a por ellos Y Sonará raro Pero intentaré hablar lo mínimo posible Después de esta explicación Para poder conseguir el máximo de puntos posibles Así que vamos a por ellos A ver si tenemos suerte Porque No me gusta usar de Guarda Celga y Trebolador Pero aquí es importante utilizar Y para hacer el combo bien Necesito estar callado Así que me callo En lo que puedo Venga vamos al lío Vamos a poner otro aquí No He fallado Ahora sí Venga para casita Vale ahora vienen los molestos Ojo Bien Bien Vamos a ir poniendo Bulbos de bolera Bien 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 Qué pesadito el toro también Ventorito 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 Guapo Bien Bien Palpa Pum Rápido Bulbo Uy 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 Ahora se complica la cosa aquí Cuidado Vaya Este me lo elimino Me lo quito Por aquí Tendríamos problemas Si o si Ah Demasiado lento ahí Venga Nutriente Trebolador Vaya Bien 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 Para casita Nene Bien 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 Cuidadín Cuidadín Estamos perdiendo la batalla Por abajo Necesito Necesito Pavapum Primitivo Rápido Ya Bueno Millón Doscientos mil Pero que Lo estoy flipando yo ahora Mira No es la partida perfecta Lo sé Comentando Es mucho más difícil Pero lo estoy flipando mucho Yo no lo he visto nunca tanto El nivel del rival Lo estoy flipando mucho Y ha conseguido solo Doscientos treinta mil Puntos Lanza guisantes Y no es Hackeado Creo Porque creo que hay niveles de maestría No sé cuánto Tiene que subir Este tío se ha gastado Una millonada Aquí en subir de nivel Lanza guisantes A nivel Maestría Noventa Boncho Y en el noventa y cuatro Y la nuez A nivel Veintitrés Yo lo estoy flipando mucho Muchísimo Básicamente Muchísimo No El siguiente nivel Yo Os pido por favor Porque no estoy muy enterado Del tema Que me digáis Al nivel Maestría Que te piden De monedas Para subir de nivel O cuántas semillas O cómo va el tema Porque yo no lo entiendo Aquí la gente Se flipa mucho Y no tiene Curiosamente Razón floreciente Porque lo tiene nivel uno Me imagino Una flipada Tío Vaya flipada Pero bueno Al final Hemos conseguido victoria Casi millón Doscientos mil Hemos podido aprovechar Real todo Comentando Siempre lo digo Comentando Pierdes mucho Velocidad De jugar Y por eso Consigo menos puntos Pero Fuera de cámara Habéis visto Millón Seiscientos mil Pero bueno Lo que cuenta Aunque sea solo Un millón de puntos Es Casi casi Victoria Asegurada Que de eso se trata No de construir El mazo perfecto Sino De conseguir Puntos Victorias Que de eso se trata Al final de temporada Así que Como siempre digo Antes de terminar Que ahora me he acordado Y lo quería comentar Me habéis dicho Bueno Un suscriptor Me ha dicho Suscriptor Suscriptor Ahora no lo recuerdo Así que perdonadme Que En nada saldrá Una actualización De Plants vs Zombies 2 Con Me imagino Que será Un último mundo El último mundo Un nuevo mundo Que esta vez parece Que sí que será verdad Que hay un nuevo mundo Actualización Porque me imagino Que Bueno No sé cuándo saldrá Pero tarde o temprano Saldrá Plants vs Zombies 3 Y así que me imagino Que será Como una despedida Por todo lo alto Con Un nuevo mundo En el juego Así que Cuando salga el mundo Un nuevo mundo No temáis Que yo voy a compartir Como en los viejos tiempos Estrategias Para El modo Aventura A la vieja usanza Sin plantas premium Como lo hagan los mazos Ni plantas de edición limitada Ni tampoco mentas Para que la gente Que empiece el juego Luego de muchos años De ser Iniciado Pues aún pueda Jugar Con todas las plantas Así que será Bueno Despedirnos de Plants vs Zombies 2 Por todo lo alto Con un mundo Será Poco motivo Tendremos añoranza Por los viejos tiempos Pero Felicidad Por lo que Nos espera Así que Pronto Nos volveremos A ver Como las viejas usanzas Como En los mejores tiempos En que Descubríamos La ilusión Esa de descubrir Nuevas plantas En el modo aventura Nuevos niveles Que nos hacían Volver locos Pues a ver Con que nos sorprenden Por última vez Así que Como siempre digo Gracias por estar Al otro lado De la pantalla Gracias por acompañarme Un día más Y si queréis ver Más mazos Y próximamente El nuevo mundo Espero que eso sea verdad Que yo diría Que sí que es verdad Pero Que estéis al otro lado De la pantalla Y que me acompañéis Y me aguantéis Un poquito más Gracias por aguantarme En este vídeo Tan largo Y que tengáis Un muy buen día Cuidaros Adiós Adiós Adiós